La pregunta del millón sería, ¿para qué comprar un arnés durante unas pocas horas con un descuento brutal? Aunque realmente si miras el precio final no llega a ser el que uno está deseando. Por eso os invito a que os acerquéis a nuestra fanpage y permitéis por vuestro asesor personal un precio muy bueno en tu arnés durante este Black Friday. Y este, como todos bien sabéis, dura hasta el próximo mes. Así que durante ese tiempo siempre vais a tener el mismo tiempo. Servicio y atención al cliente, precios muy buenos y sobre todo, locos por los 80. Nos vemos en nuestro siguiente curso.